Música Los materiales a utilizar van a ser flores y como base las hojas. Luego vamos a utilizar los flecos, yo voy a usar esta cortina que sale más económica y luego para cubrir lo que es la hombrera encaje otro tipo de tela y como adornos estas bolas, guinarda de bolas y cadena. Luego ya los adornos, vosotras elegí el que más os guste. Bueno pues he dibujado la forma de la hombrera, se pueden usar las sombreras ya que las venden en los bazares chinos o en mi caso yo la voy a reutilizar, lo que es la guata que ya la usé en otro tutorial haciendo un borso y voy a hacer las sombreras desde cero. Música Bien, podéis utilizar este tipo de encaje, luego una vez cubierto con las flores y adornos se queda bastante tapado. Yo voy a usar este tipo de tela que es un salvamantel repelente al agua y como tiene estos adornos de rosas y dibujos en color negro me gusta bastante y es el que voy a usar. Bueno pues voy a tirar lo que es un cordón de silicona caliente, todo alrededor de la forma de la hombrera y la voy a pegar y forrar con este tipo de tela salvamantel. Música 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 Bueno pues esta es la cortina de hilos que se venden también en los bazares chinos o tiendas del hogar o cortinas y este tipo de flecos pues salen muchísimo más barato que si los compramos ya en una mercería. Entonces tomamos la medida alrededor de la hombrera y esa es lo que vamos a cortar. Y luego lo que es el ancho, este de embuzo lo vamos a cortar a un centímetro para que no se quede tanto margen. Música Cortamos a una distancia de unos 2 centímetros y eso lo vamos a pegar con un cordón de silicona caliente. Aunque se vea que sea que haya quedado así como abierto, luego eso se tapa con los adornos que le vamos a pegar, no hay ningún problema. Incluso los hilillos esos se quedan ya pegados con la silicona y no se deshilacha. Música Vamos pegando lo que es la cadena, tomamos la medida siempre antes y una vez tomada la medida, abrimos un eslabón, sacamos y ya pegamos. Música 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 Bueno pues ya se ha quedado terminada y ahora vamos a proceder a ponerle lo que es la base de las hojas. Este tipo de rosa es la que le voy a poner. Música 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 Voy a coger las que están en blanco o manchadas con un poquito de azul para hacer un pequeño contraste y que se quede más la composición más elegante. Para cortar la flor vamos a utilizar este tipo de tijeras que se usan para los cables de la electricidad que tiene esta mueca. Cortamos y así no se romperán lo que son las tijeras de usar de la costura porque le puede hacer una mueca y romperla. Le quitamos todo lo que son los plásticos que se quede bastante lisa en lo que es la base de las flores y así pegará muchísimo mejor. Bueno pues como he dicho antes voy a pegar la base de estas hojas y luego pegaré las florecillas de las hortensias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno pues así queda terminada. Para pegarlas a lo que es el hombro se puede colocar el velcro, una alaña o imperdible o también se puede coser directamente al vestido. Yo luego la voy a coser mejor en el vestido para que se quede sujeta y así puede bailar y no se le cae. Le voy a dar un punto de elegancia poniéndole ahora unos alfileres en lo que es el centro de la rosa. Este tipo de alfileres tiene la cabeza imitación a la perla y veréis que elegante se queda, parece en unas sombreras profesionales, como si lo hubiéramos comprado de tienda. Bueno pues este es el resultado final. Ahora la veréis colocada en lo que es en el vestido de flamenca. Espero que os guste, darle like y suscribiros a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el video.